¡Muestro p*** cubrebocas, c***o! ¡Póngaselo bien! ¡Póngaselo bien! ¿Para qué o qué? Buenas tardes. Buenas. ¿Qué andan haciendo, muchachos? Amigos, ¿cómo están? Aquí otro video más de Rock Show. Ya saben, Ino, Payaso, Lincoln, Roldán, Omar, todos aquí andamos en espíritu y unos en persona. Pero tenemos hoy un nuevo video. Pero antes de eso, vamos a ponernos Sí, amigos, muy importante. Nuestro cubrebocas, amigos. ¿Por qué si no? ¿Por qué si no? Amigos, no les quiero decir más. No les quiero decir más. Suscríbete, dale like, activa la campanita, deja tu comentario y vamos a ver este video. ¿Qué andan al canal de tu cubrebocas? Póntelo bien, c***o! Póntelo... Póngaselo bien, c***o! Póngaselo bien, pues. ¿Qué te pasa, güey? Póngaselo bien. ¡Wikipibo! ¡Wikipibo! Y así fue como Tom aprendió una valiosa lección. ¡Tan fácil es ponerse un cubrebocas! ¡Amen! Bueno, lo intentamos. Mira, amigos, ¿me podrás sentar aquí y vestir tal ayer? ¿Me das? No, 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 no. ¡Me estoy poniendo muy nervioso! Dos semanas después... No me va a doler, 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 no me va a doler. ¡Eh, morro! Póngase bien su cubrebocas. ¡Póngaselo bien! ¡Póngaselo bien, c***o! Mejor póntelo, amiga. No voy a regresar y te voy a pegar. No vas a arruinar mis planes. ¡Pero! ¡Me das lástima, Prime! ¡Pero, güey! ¡Ah! ¡No tengo un culero! ¡Estoy llorando! ¡Ah! 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 ¿Está bien bonita o no? ¿Es catedral o no? ¿Eso se llama el estilo, es que se ve que es medio gótico o no es gótico? Está revuerto. Está revuerto. Está revuerto. ¿Qué te pica? ¡Peligro! ¡Peligro! El cubrebocas ni santoja para hacerlo. Ponte bien tu cubrebocas, carnal. ¿Eh? Ponte bien el cubrebocas. Ponte bien el cubrebocas. Y dale con eso. Póngaselo bien, rápido. ¿Qué le pedo, güey? Póngaselo bien, c***o. Oye, amigo, ¿qué te pasa? Póngaselo bien. Oye, amigo. No, mejor póngaselo, no vaya a regresar y le pegue, señor. De que tiene razón tiene razón. Porque de que lo dijo, lo dijo. No mames, se me cayó mi celular. Se me cayó. Ah, Simpson, no puedes pasar cinco segundos sin humillarte solo. Venir a daros de hostias conmigo. ¡Hijos de p***o! Y su p***o cubrebocas, c***o. Póngaselo bien. Póngaselo bien, c***o. ¿Para qué, hombre? Póngase bien su cubrebocas. Unos momentos después. Unos momentos después. ¡Ya siéntese señora! Sí, y hacemos conciencia porque la gente se queda sacada de onda porque no trae cubrebocas. No, pues está funcionando. Ahorita te explico. Ya voy a acabar de grabar. Te digo que ya hasta ganas... No trae cubrebocas. No creo que corras más que una bala. No creo que corras más que una bala. Oye, tranquilo viejo. Está prohibido en México que una persona... No, está bien. No, está bien. Allá se la creyeron. Y una señora corriendo viendo... Ay, perdón señora. No, y que lo sigo. Y dije, no, ahorita lo voy a alcanzar y que se acabo a tirar. Ah, pero... ¿Qué voy a hacer? Es fuera de experiencia social. No te preocupes. De hecho, el golpe va a ser... Ajá, ni siquiera lo toca. Ahí sí lo sucede. Y nosotros nos estamos moviendo. Obviamente, si una persona no quiere salir... Es que aparte no la meto. Para que no se... No, y aparte este... Como te digo, la gente que no sabe si es la mejor... Se asustó y pone su negocio, pero... No, no pasa nada. Está bien. Está bien. Ya está. Ahí estamos, muchachos. 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 Me lo quito así como en lugares. Están solitos. ¿Usted no se lo quita? Es que uno acá lo disfruta así. Pone bien. Póngase bien en cubrebocas, morro. Ey, cobra, póngase bien en cubrebocas. ¿Qué pedo? Póngase bien en cubrebocas. ¿Qué pedo? Póngaselo bien. Ey, amigo, ¿qué pedo? Te puede hacer daño. Póngaselo bien. ¿Qué pasa, amigo? Póngaselo bien, c***o. Estás loco, güey. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh. Oh, oh, oh. Uh, oh. Uh, 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 oh. What?! What the f**k? Ah, ¿cuántos tienes el agüita, bro? Dieciséis litros, carnal. ¿De qué te damos? Oh, se ve rica, se ve rica. Y luego con el calor, ¿ceso? Ah, no, pues la que se llame más rica, a ver, ¿cuántas serán? No, la neta, que se llame en chavro. Todas. Nada más si te encargo el cubrebocas. Ah, espérame, es que pues está, tengo calorcito, güey. Es que ya ves tú ahorita el ayuntamiento, pues, anda feo. Ah, no, pues es que lo, lo vas a decir, güey, está feo, güey, ya. Sí, cariño, cariño. Tengo agarros con fresas. Oye, espérame, güey, es que voy yo. ¿Qué derecho lo dices tú? ¿Cubrebocas, cariño? No, güey, ahorita está haciendo calor. No, güey, no te van a atender, güey. Tengo calor, amigo. Ya les comenté dos veces a los muchachos. No, no, no. Eh, güey, qué pedo, güey. Oye, güey, espérame. Güey, lo pueden multar por tu culpa, cariño. Es que era un agua, güey. ¿Cómo te curabocas? Eh, amigo, oye. O sea, pero en lugar de que me apoyes, me acaba de pegar, amigo. No, o sea, yo no apoyo a la violencia. Oye, pero no, eso no es bueno. ¿Cómo te curabocas? Eso no es bueno, amigo. No, güey, eso no es bueno, güey. No, pinches culeros, güey. No, ni me des el agua ni me la pongas. Amigos, acabo de terminar el video. Qué locura, eh. Hubo un momento donde, bueno, yo estaba grabando y se me acercaron los policías y no manches. Pensé que ya iba a valer más. De hecho, pues, más o menos. Ponte el curabocas. Oh, sí, sí. Sí, güey, la p***. Póntelo. Póntelo, güey. Póntelo, güey. No, pero, pero, güey. No, pero, güey. Va a pegar, güey. Va a pegar como a mí. Este c***, güey, eh. Chicos, hay que usar bien el curabocas, por favor. La verdad, hay que bajar los casos. Es como conciencia, es cotorreo. Pero la verdad, hay que ponernos al tiro. Tenemos familia grande. Tenemos familia que puede tener este pedo. Entonces, hay que usar el curabocas, nariz y boca. De hecho, cuando se acercaron los policías, saqué ahí el celular así como a la discre. Y si ustedes pueden escuchar que ellos pensaban que era como que no nos conocíamos. Pero luego ya le expliqué y dijo, ah, no, está bien. De hecho, hasta un policía dijo, no, a mí me va a pegar porque no lo traigo. Y así. Sí, es un buen experimento, la verdad, para que la gente se... ¿Cómo se dice? Pues agarre conciencia. Se concientice. Amigos, si quieres parte 2, deja tu like, deja un comentario. Y bueno, ya saben, queremos recomendarles unos canales y mandar unos saludos por ahí, payaso. Tengo los saluditos. Es para... Alejandra Moctezuma. ¡Yay! Saluditos. Y Paula Pérez dice, ya quiero que se estrene. Muchísimas gracias por dejar... Cuando estemos en estreno, recuerden dejar el recordatorio, picarle y suscribirse siempre. Suscribirse a todos los videos. Ya saben, amigos, si les gustan los videos, alguno, el que más les guste, compártanlo con sus amigos, con sus familias. Digan, vean este video, está bien nice y todo cool. Recuerden que cada semana hay video nuevo, cada semana hay video nuevo, amigos. También un saludito a Daniel84, dice, vamos, rock show. Vamos, vamos, vamos. Dice también, Alan Anuar, ronzón. Me muero. Ronzón. Ronzón, me ronzó. Ana, ronzadita. Me muero por verlo, amigos. Amigos, recuerden, cada semana hay nuevo video y gracias a ustedes ya somos 116 mil suscriptores. Así que suscríbete, activa la campanita y esto es rock show. ¡Suscríbete, activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita.